Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Las calcificaciones. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Bueno, tenemos una persona que nos escribe y sepa que ustedes pueden escribirnos en MetabolismoTV y nos hacen sus comentarios. Puede que tardemos un poquitito en contestarle porque estamos llenos de comentarios, pero siempre le vamos a contestar, ¿no? Así que manténgase atento y su contestación va a llegar, ¿no? Una persona nos escribe, de hecho se llama Sorky, ¿no? Y Sorky nos escribe en el episodio sobre soluciones para la alta presión, nos escribe, dice, ¿me podría informar si las calcificaciones tienen que ver con los alimentos que consumimos o con el exceso de calcio? Bueno, vamos a explicar esto de las calcificaciones, fíjense. Hay cantidad de personas que tienen calcificaciones. Por ejemplo, acá en Puerto Rico a veces se le llaman espuelones. A veces una persona puede tener dos vértebras que se le pegan. La vértebra se supone que están sueltas una al lado de la otra para que la persona pueda doblar la espalda, ¿no? Pero hay personas que se les funden las vértebras y eso es que el calcio está tan blando que empieza como a fundirse uno contra el otro, ¿no? Hay personas que cuando van entrando en edad, pues van notando que su espalda se va doblando y se van poniendo de hecho más bajitos, ¿no?, porque se van reduciendo en tamaño porque todo eso se va colapsando, pero se va colapsando en relación a la habilidad del cuerpo de utilizar el calcio, porque la osamenta, el esqueleto, pues está construido de calcio, ¿no?, está construido de calcio, de magnesio y de boron. Estos son los 3 minerales principales, calcio, magnesio y boron, ¿no?, que con eso es que se hacen los huesos del cuerpo. Las personas que padecen de calcificaciones, pues van a encontrar que pueden tener lo que llaman espuelones. Un espuelón es como si usted tiene un hueso y le sale como si fuera una espina y esa espina puede ser muy dolorosa porque queda como una espuela, como una punta y cuando la persona camina, y demás, pues le perfora la piel, ¿no?, o sea es algo bastante doloroso. Conozco cantidad de personas que tienen espuelones, ¿no? Todo eso son distintos tipos de calcificaciones. Ahora, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver, como dice la amiga Solky, que es lo que como o tiene que ver con lo que no como o con qué tiene que ver. Bueno, la investigación que hemos hecho para el tema del metabolismo nos ha llevado por distintos caminos a ver distintos temas. Por ejemplo, el tema del calcio es un tema bien importante para el tema del metabolismo porque ya hay estudios que demuestran que la absorción de calcio tiene mucho que ver con un buen metabolismo. De hecho hay estudios también que demuestran que el consumo adicional de calcio levanta el metabolismo. Hay estudios clínicos sobre eso. Inclusive han salido pastillas y cosas que venden por ahí donde le tratan de poner a la idea a la persona que si consume más calcio va a adelgazar. Obviamente si no maneja el metabolismo no lo va a hacer, pero el calcio tiende a subir el metabolismo, ¿no?, porque el calcio es excitante, es un mineral excitante, excita el sistema nervioso. La persona que tiene un metabolismo lento, como yo, si utiliza más calcio pues el cuerpo se excita más y tiene un metabolismo menos lento. Así que porque el calcio es excitante de la misma forma que el magnesio es tranquilizante. Calcio y magnesio en el cuerpo tienen casi efectos contrarios. El calcio acelera y excita y el magnesio tranquiliza y relaja, ¿no? Por eso usted puede tomarse algo de magnesio y si toma demasiado le da diarrea porque relaja tanto el músculo del intestino que entonces le da diarrea. Pero si come algo con demasiado calcio, mucho calcio, mucho calcio le da estreñimiento, porque excita y el magnesio pues relaja, ¿no? Ahora, ¿qué hace la calcificación? Pues la calcificación está causada principalmente y voy un momento a la pizarra para explicarlo un poquitito mejor. Está causada porque el cuerpo lo que tiene es una inhabilidad de utilizar el calcio. Por ejemplo, aquí está usted, ¿verdad?, y va a consumir calcio, algo con calcio. Ese calcio que puede ser en un lácteo, en la misma, por ejemplo, la misma proteína de whey que nosotros usamos, las batidas metabolic vitamins, ¿verdad?, pues tienen un suero de leche concentrado que es muy alto en calcio. Pues esto ayuda a subir el metabolismo en gran parte porque tiene un contenido alto de calcio, pero es un calcio biodisponible. Parte del problema que tienen las personas con la proteína de whey común y corriente que consiguen por ahí es que no viene combinada con una enzima digestiva que le permita al cuerpo absorberla. Por lo tanto, ese calcio trata de entrar pero el cuerpo no lo puede absorber. Como no lo puede absorber, hay gente que hasta le cae mal y demás. Esta cae bien, pero es porque está combinada con la enzima para poderlo absorber, ¿no? Ahora, el punto es este. Usted consume calcio, ¿verdad?, y el cuerpo tiene ahora que poder usar ese calcio. Para el cuerpo poder usar el calcio, porque si no lo utiliza, usted va a tener calcificaciones, espuelones. ¿Qué necesita el cuerpo? Pues lo primero que el cuerpo necesita es magnesio. Sin magnesio el cuerpo no puede usar el calcio, es imposible. Se sabe por estudios que se han hecho lo que llaman epidemiológicos, que quiere decir de la población completa, que el mineral más deficiente en toda la población del planeta es el magnesio. Se calcula que el 86% de la población de todo el planeta está deficiente de magnesio. ¿Quién está más deficiente? Pues los envejecientes y los diabéticos. Esos son los… y los obesos, o sea, envejecientes. Diabéticos y obesos son la parte de la población más deficiente de todos, pero en general hay como 86% de deficiencia. ¿Qué pasa? El cuerpo humano para usar el calcio necesita magnesio. De hecho un hueso, ¿verdad?, un hueso tiene su solidez, su rigidez en el calcio, pero el hueso necesita también un poquitito de flexibilidad porque si no se partiría como si fuera un cristal de vidrio, ¿verdad? O sea que todos los huesos nosotros tienen que tener un poquito de flexibilidad, si no cuando usted levanta un peso se partiría como un cristal, ¿no?, sería vidrioso. Pues lo que le da la flexibilidad es el magnesio y lo que le da la rigidez es el calcio. Ambos, entre la rigidez del calcio y la flexibilidad del magnesio, usted tiene un hueso que no se le va a romper, pero si tuviera un hueso que fuera nada más que de calcio, sin magnesio, o sea que no cede nada, pues se parte como un cristal, como un cristal porque es muy rígido, ¿no? Ahora, ¿Por qué se causan las calcificaciones? Porque la persona está comiendo calcio y no tiene magnesio. Lo otro que está faltando en muchas de las dietas es la vitamina D. La vitamina D le llama la vitamina del sol, en inglés se llama The Sunshine Vitamin. Es una vitamina que cuando nosotros los rayos solares, los rayos ultravioleta nos dan en la piel y tocan el colesterol del cuerpo, porque el cuerpo tiene colesterol en todas las células, se produce la vitamina D y la vitamina D en combinación al magnesio, en combinación al calcio, esto es lo que produce huesos saludables. Si falta cualquiera de las 3, calcio, magnesio, vitamina D, para nada. Hoy en día la gente evita el sol y nos han vendido la idea de que el sol es muy dañino, de que mata a la gente, de que saca cáncer de demás. Hay estudios que demuestran todo lo contrario, pero la gente se ha creído este cuento porque pues vende muchas cremas, vende protectores solares, vende otras cosas. Obviamente nada en exceso hace bien, así que una persona si toma muchas insolaciones puede dar un cáncer en la piel, pero el sol es la fuente principal de vitamina D. Cuando la persona coge un poquito de sol, 10-15 minutos al día, usa vegetales y ensaladas que contienen mucho magnesio y consuma alimentos con calcio, va a tener problemas, no va a tener problemas de no tener huesos saludables y tampoco va a tener calcificaciones. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.